pero no con la forma, con la cosa de lo de los borregos. Pero vamos a ver qué opina Patricia Armendariz, diputada federal, por Morena. Patricia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias por darme voz. Al contrario, Patricia. ¿Qué ha opinado usted acerca de toda esta situación que generó tanto escándalo? Mira, yo tengo varias sorpresas que no dejan de pasmarme. La primera es el perfil de liderazgo de nuestro presidente. Yo me he dedicado los últimos tres años a difundir la racionalidad detrás de propuestas tan poco ortodoxas en función de distribución del ingreso, etcétera, etcétera, a nuestro presidente. Y como economista analítica, pues me he dedicado a justificar, a leer, a conformar el entorno a través de lo que dice Andrés Manuel en muchísimos ámbitos, que es totalmente disruptivo. Y eso fue lo que sucedió hoy en la mañana. O sea, no deja de sorprenderme el carisma del líder que cuando leo el comunicado digo fake news. Y yo salgo a decir, no puede ser que el presidente haya dicho borregos, utilice palabras, no sé, que sonarían muy disonantes para un comunicado sancionado por políticas de relaciones exteriores y de la cancillería. Sin embargo, después que el presidente explique a la mañanera sus porqués, yo entiendo varias cosas. Por un lado, otra vez ajustar mis lentes, la calidad del líder en cuanto a decir, yo ya no tengo por qué estarme conformando con nada. Me recuerda a mí también muchísimo mi vida de no tengo tapadera para expresar lo que quiero ya a la edad que tengo. Y sobre todo, la explicación que dio. O sea, dijo, borregos en el Parlamento Europeo, entre ellos mismos se llaman así. Y me sorprendió, porque yo estoy muy asustada de cómo nos llevamos en el legislativo como falta de respeto y me sorprendió que el presidente hubiera sido testigo de que también en el Parlamento Europeo se llevan así. Entonces, como diciendo, yo no estoy insultando a nadie, la palabra borrego allá es distinta de la palabra borrego para nosotros. Entonces, a la hora que explique el contexto, y a la hora que lees el texto del comunicado del Parlamento, la segunda sorpresa que me vuelvo a llevar es que hay unos ríos subterráneos de comunicación de ideologías a donde algún mexicano que se está defendiendo, algún sector mexicano que se está defendiendo, como el presidente lo pone en contexto, no sé, conservador, como le llama el presidente, pues convence a un grupo europeo, en términos clarísimos de lobbying, de que necesitan la crítica, la sanción internacional, para ver si por ahí pueden normar a un presidente harto de estas críticas. Entonces, son dos cosas que a mí me dejaron pasmada y yo creo que estamos ante un nuevo liderazgo. Yo ahora, después de haber leído y escuchado al presidente, creo que es un líder enojado. De una primera vez que regaña a la comunidad internacional, en Naciones Unidas lo regañó descaradamente, les dijo que no estaban haciendo nada por la pobreza, que se estaban haciendo patos. A Biden le ha leído la cartilla diciendo que no tolera la intromisión internacional. O sea, ir perfilando a un líder que no deja de sorprenderme positivamente. O sea, que en un principio llegaste a considerar que era falso, como Noronha, como periodistas también, como el mismo Julio Estillero. Fuera de contexto, me pareció un discurso, híjole mano, hasta, no sé, un dictador, una cosa así que dices, no puede ser. No está sancionado por la Cancillería, no es algo serio. Pero a la hora que el presidente ratifica su postura y la explica, pues ajustas tu lente de quién es Andrés Manuel López Obrador. Una persona con convicciones, puedes estar o no estar, de acuerdo con él, pero con condiciones propias de no intervención, de dejen en paz, de yo no voy a aceptar ese tipo de ríos subterráneos en mi contra. Y sí, lo entiendo como ser humano. Es posible que como presidente abandone a ratos su investidura y regaña a la gente de inversión regional. Pero pues es su estilo, o sea, la gente, no todos, digo, nadie es infalible, ¿no? Claro. Oye, Padricia, fíjate que de ninguna manera, sin comparar al presidente con Hugo Chávez, personalmente yo simpatizaba cuando Hugo Chávez se paraba allá en la ONU y decía huele a azufre y le decía a Bush, Mr. Danger, y que hablaba con absoluta claridad como un agente del pueblo venezolano y decía grandes verdades al rey de España, al zapatero en aquella cumbre en Chile que puso a temblar a Michelle Bachelet, en fin, como que a veces también ya estamos medio hartos los humanos de tanta diplomacia como sinónimo de hipocresía, ¿no? Porque si algo se le debe valorar aquí, digo yo al presidente, es que no mintió, es decir, que fue sincero, no fue hipócrita. Así es. Así es. Sí, efectivamente, es asustante porque dices, bueno, por Dios, el discurso de un presidente humano que ha probado con los hechos que no es una persona populista, que es una persona honesta, que no está manipulando nada, sí es en su forma muy parecido a alguien que todos reforzamos al final en qué términos llevó a Venezuela, pero yo estoy segura de que esas similitudes son realmente carátulas de dos situaciones totalmente diferentes. Andrés Manuel, para mí, ha ido rasgando y ha ido perfilando su ruta muy, muy particular de un líder latinoamericano y posiblemente mundial, seguramente mundial, honesto, fiel a sus principios y amoroso por México. Y esas tres cosas no se las puede criticar. Muy bien, Patricia. Gracias.